Hasta el último momento Intentaron la coalición A uno le embargó la soberbia Aquí solo mando yo Si yo me bajo los pantalones Y tú te los subes un poco ¿Será si los dos queremos Que concuerden opiniones? Ni tú llevar la razón Ni yo la llevo tampoco Los dos somos, lo sabemos Igualitos uno al otro Pero no llegaron los acuerdos No hay manera de entenderse O yo valgo más que tú O tú juzgas que soy menos Y así Todos los somos, lo sabemos Igualitos uno al otro Ni tú llevas la razón Ah, ni yo la llevo tampoco Los dos somos, lo sabemos Los dos somos, lo sabemos Igualitos uno al otro Igualitos uno al otro No hay manera de entenderse No hay manera de entenderse No hay manera de entenderse Todos los mochiles ¿No? No hay manera de entenderse